Quiero conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria por templar, por la eternidad, anhelo por ser del más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria por templar, por la eternidad, anhelo por ser del más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, siempre quiero estar, tu gloria por templar, por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, tengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, por siempre cantaré, en tu amor, cantaré, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria por templar, contigo siempre quiero estar, tu gloria por templar, cantaré, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria por templar, contigo siempre quiero estar, cantaré, en intimidad, que Dios lo único que quiero estar, Adorarte, lo único que quiero es adorarte Vengo a tu pie para entregar mi corazón Mi corazón, lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tu pie para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Siempre cantaré de tu amor ¡Cándalo! 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 Queremos todos ser de más Vivir en sanidad Esclamor y divina Contigo, contigo siempre quiero ser Su amor, su amor, su amor Su amor y a tu pie para entregar Por siempre cantaré Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Vengo a tu pie para entregar Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte ¡Azhen, que cantaré! ¡Que cantaré por tu amor! ¡Amor, amor! ¡Amor! ¡Que me descanso! ¡Que me descanso! ¡Que me descanso! ¡Viva eterno! ¡Tu sangre abre un camino! ¡Que me descanso! ¡Que me descanso! ¡Tengo liberar el amor! ¡Azhen! 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 ¡Que me descanso! ¡Azhen! 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 ¡Que me descanso! ¡Azhen! ¡Que me descanso! ¡Que me descanso! ¡Eco libertad! 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 Vamos hasta la balsa, siempre pienso en mi abuela, Isabel Sánchez, ya ella nos está con nosotros, pero yo me acuerdo cuando era niña, yo tenía ese deseo de siempre querer estar con ella, yo siempre, siempre quise estar con ella, y yo no sabía que en ese tiempo Dios me estaba enseñando que así era, que él quería que yo lo desearan a él. ¿Cuánto dicen amén? Ten cuidado con lo que tú pones por encima de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ten cuidado con lo que tú pones como ídolo de parte, por encima de Dios. Ten cuidado con lo que tú haces cuando es el tiempo de orar. Ten cuidado con lo que tú haces antes de llegar al culto de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Vengan a la iglesia, 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 vengan a la iglesia Gracias.